La información se desprende del primer informe de Riteve de este año. Según los datos de los carros que sí asistieron a la revisión técnica vehicular, solo el 57% aprobaron en primera inspección. Las motocicletas tienen la mayor aprobación con un 71%, seguido del turismo con un 69%. Los cabezales tienen la aprobación más baja con un 27%. Durante este cuatrimestre, 112.000 cerraron sin Riteve. Hemos dado a conocer las cifras de lo que es la revisión técnica en lo que va del primer cuatrimestre del año. Es muy lamentable que nuevamente el tema de los vehículos sin Riteve sigue destacando en este informe. Estamos hablando de más de 112.000, una cifra muy similar a la del primer cuatrimestre del año pasado, de vehículos que viajan sin tener la revisión técnica aprobada. Lo más lamentable es que en su mayoría, más de 100.000 ni siquiera han venido a las estaciones de revisión técnica. Esto quiere decir que tienen mínimo un año de no conocer cuál es el estado real de los vehículos y ahí es donde está quizá el mayor riesgo que tenemos todas las demás personas que circulamos a diario por nuestras calles con estos vehículos. Las causas de rechazo más comunes fueron exceso de emisiones contaminantes, desgaste en las llantas y desequilibrio del frenado. Para las autoridades es preocupante la cantidad de carros que continúan sin aprobar. Las causas de rechazo más comunes fueron exceso de rechazo más comunes.